¿Qué onda mis chicas? ¿Cómo están? El día de hoy espero y todas se me encuentren muy bien en este hermoso martes. Hoy vamos a trabajar este diseñito de cupido, así que comencemos. Vamos a estar utilizando el Princess Slippers de Nath Polish. También vamos a estar utilizando el Daddy's Girl de mi colección. Este lo pueden encontrar en mi tienda online, aquí en cajita de descripción. Les voy a estar dejando el link. Es el primer link que encuentran al abrir la cajita de descripción. Así que bueno, aquí yo voy a comenzar con los tips extra largos chicas sin curvatura C. Estos los pueden encontrar en mi tienda online. También vienen en la cajita de San Valentín. Y la cajita de San Valentín trae los tips, trae 7 acrílicos y trae una cajita de foils. Así que por si les interesa comprar los acrílicos de San Valentín, también los pueden encontrar aquí en la cajita de descripción. En el primer link que les estoy dejando ahí chicas. Bueno, también aquí estoy comenzando con el Princess Slippers. Me parece que se llama The Nath Polish, que es un acrílico rosado bien bonito chicas. Y no es un acrílico rosado muy muy cargado. Es uno más en el lado translúcido. Por supuesto que si le aplicas más capas se puede, pues lo puedes hacer un poquito más cargado el color, me explico. Pero en este caso pues yo no quería eso, quería que fuera un poquito más claro el tono. Así que no estuve haciendo eso. Este, y lo voy a estar aplicando en el dedo del medio y en el dedo chiquito. Este, también con Nath Polish chicas tenemos código de descuento en cajita de descripción, también se los dejo. Sus productos son muy 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 buenos chicas. En verdad que, para mí en verdad que Nath Polish es una compañía que, si no es el número uno, ahí va. Es uno de los mejores porque en verdad sus productos son muy muy buenos. Y pues sus productos son buenos para principiantes y no principiantes. Así que pues bueno, yo sí se los recomiendo al 100. También aquí en cajita de descripción les voy a estar dejando el link a su tienda. También un código de descuento que ustedes pueden utilizar y les dará un porciento de descuento. Y como ustedes pueden ver, también se manejan muy muy bonito chicas. No tengo problemas con ninguno de ellos. Así que bueno, aquí ya voy a estar aplicando bien poquito chicas. Y digo poquito, o sea nada más una perlita bien mini pequeña. Ahí nada más la voy difuminando, nada más en el dedito del anillo. Esta uñita va a ir más cristalina. Y también voy a estar utilizando estos corazoncitos en este tono. Que son como un tono rosado, entre morado. Muy muy bonitos. Son de estos corazoncitos, vienen en el paquete que compré de Honeyfant Nails. Para Black Friday yo le estuve haciendo una comprita ahí en su tienda. Porque ella estuvo teniendo una promoción de Black Friday. Y pues yo compré, me fui loca chicas y compré muchísimas cositas de su tienda. Y estos corazoncitos fueron uno de ellos. Porque como les había dicho en aquel video. Que fue noviembre chicas, a finales de noviembre. O principios de diciembre fue cuando me llegó la cajita, algo así. Y les dije, ahí viene San Valentín. Y vean chicas, ya los estoy utilizando. Así que pues, este. Aquí ya nada más en el dedito índice también esta uña va a ir toda cristalina. Y aquí yo voy a ir colocando todos estos corazoncitos en toda la uña. No en toda la uña, pero como que en diagonal más o menos. No se pudo perfectamente chicas. Porque pues mi uña es muy pequeña. La cama de la uña que yo tengo es muy pequeña. Aparte que me muerdo las uñas. Este, y pues mi uña se va a hacer más chiquita. Este, pero ahí más o menos lo intenté. Y pues esa es la idea, verdad. Espero y ustedes lo alcancen a ver. Así que pues bueno, aquí ya nada más. Obviamente y por obvias razones vamos a ir a encapsular chicas. Por favor necesitan encapsular. Si ustedes son principiantes. Si quieren empezar en este mundo de las uñas. Hay muchas razones y motivos por la cual uno encapsula. Uno encapsula en primera. Porque por ejemplo aquí tenemos un color sólido. Que no estuve dándole la estructura requerida a la uña. La estructura que se le requiere a la uña. Para que no se llegue a quebrar. Y no te la llegues a lastimar. Esa es una. En segunda es porque estamos utilizando glitters. Estamos utilizando aquí glitters que con la máquina pulidora. O con tu lima de mano. Si estás utilizando una o la otra. Puedes arruinar eso. Y pues te va a quedar pelón ahí la uña. No queremos eso. En tercer lugar pues como les digo tenemos decoración. Decoración que también se puede arruinar con la lima o la pulidora. Con lo que estés utilizando. Por ejemplo en este caso los corazoncitos. Pues también te va a quedar pelón a la uña. Y pues cuál es el caso. Así que pues este. Hay muchos motivos por la cual uno encapsula. Como les digo la principal chicas. Es para darle la estructura requerida a la uña. Porque una uña bien hecha. Cuando tú la ves de un lado. Se ve muy delgadita. En zona de cutícula. Se va yendo hacia arriba. Como una pancita. En zona de peralte. El peralte es donde uno pega la uña. Postiza a la uña natural. Y luego ya una vez más. Se va yendo delgadita hacia la punta. Este si no tienes esa estructura correcta. Puede que haya. Este desprendimientos. Porque a lo mejor estás tocando piel. Puede que haya este. Pues golpe. Si se te golpea la uña. Y se te quiebre. O te puedes lastimar tu uña natural. Como ya les dije previamente. Pueden ser muchos factores chicas. Así que hay que encapsular sus uñas. Muy bien. Y como les digo. Con la estructura requerida. Así que pues yo para esto. Estoy utilizando mi acrílico cristal. De Glammin Glitz. Y mi monómero también de Glammin Glitz. Que es el que yo utilizo chicas. Es mi favorito. Y el pincel que estoy utilizando. Para hacer la aplicación. Es el número 16. De Nail Supply Glamour. Que es muy muy bueno. Bueno chicas. Aquí ya voy a estar aplicando. Un poquito de gel para foil. Aquí yo voy a estar cortando. Este angelito. Que parece un cupido. Porque trae como que la. La flecha. O como se llama eso. El flechazo. Y pues nada más. Estuve recortando. Este pedacito chicas. De este follo. Este follo. Me parece que lo compré. Por Ebay. Me parece. Pero bueno. Estuve secando. Bajo lámpara. El follo. El gel para foil. Por un minuto y medio. Para que se curara muy bien. Y luego aquí. Ya nada más. Estuve aplicando el follo. Lo estuve. Aplastando muy bien. Con mi dedito. Para que se pegara muy bien. Al gel. Y luego ya nada más. Lo levanté. Y pues ahí quedó chicas. El cupido. Aquí voy a estar haciendo. Como que unas nubecitas. Son muy fáciles. De hacer chicas. En verdad que no tienen nada. Nada de. De. Pues de difícil. Aquí nada más. Hice así como que. Unas cuantas bolitas. Con un gel. Semi permanente. En blanco. Y con un pincel. Nada más. Con poquito monómero. Estuve utilizando el monómero. Que me sobró de la aplicación. Y estuve como que. Como que difuminando. La parte de abajo de la nube. Saben como. Es lo único que estuve haciendo chicas. Este ya aquí. Dije. Se ve muy sola la uña. Pero no quería aplicar cristales chicas. En verdad que no tenía ni ganas. De aplicar cristales. Así que fui con mi lamparita mágica. Esta de Honey Fan. Y apliqué un corazoncito. Allí. En la. Pues lo que viene siendo. En la corner. En la esquinita. De la uña. Y luego ya aquí chicas. Voy a estar aplicando. Mi gel. Y pues todas las uñitas. Van a ir en brilloso. En terminado brilloso. Excepto. La uña. Del dedo índice. Ahí los corazoncitos. Decidí hacerlos mate. Para que. No sé chicas. En lo personal. A mí me encanta. Cómo se ve. Este tipo de decoración. En mate. Se me afigura a mí. Que resalta. Muchísimo más. Pero pues. Ustedes. Háganlo. Como ustedes. Más les agrade. Como ustedes. Más les guste. Recuerden. Que esto. Nada más. Es una idea. Que se me vino a la mente. Y yo vine. Y se las compartí. Y ustedes saben. Lo que les gusta. Y lo que le quitan. Y lo que le ponen. Hagan el diseño suyo. Siempre. 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 Se los he dicho. Hagan el diseño suyo. Si no les gusta la punta. Háganla en coffin. Háganla en estileto. Como ustedes. Más les agrade. Chicas. Y pues. Bueno. Ya después de eso. Meto y curo en lámpara. Por 60 segundos. Ya después de que sale. No se les olvide. Su aceitito de cutícula. Y esto sería. Todo por hoy. Chicas. Esto sería el diseño de hoy. En lo personal. Me gustó bastante. Se me ha sido un diseño. Muy tierno. Este. Pero pues. Como les digo. Ustedes hagan el diseño suyo. Muchas gracias. Por haber estado el día de hoy. Aquí conmigo. Que Dios me las cuide. Y me las bendiga. Cada una de ustedes. Nos vemos. En el próximo videito. Y pues. Bueno. Les mando un abrazote de oso. Y bueno. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.